La primera actriz, Rosario Gálvez, se adelanta en el camino. Nacida en 1926, Rosario Gálvez conoció el mundo de la telenovela gracias a historias como El Abismo, La Búsqueda o Débora. Que no sea mi viaje de regreso. Se nota que ya no se siente tan solo. Ven conmigo. Doménica Montero, Cancionera, Yesenia o Victoria forman parte de su trayectoria. Pero nadie en la ciudad estaba enterado de que tu padre estuviese casado. ¿Dónde vivía su familia? ¿En el norte? En el norte. Cuando yo te conocí, eras un muchacho sencillo que trabajaba para vivir. La ambiciosa madre de Christian Bach en Bodas de Odio, a la complicidad con Rebeca Jones en La Sonrisa del Diablo. Esa era Rosario Gálvez. Quise prevenirlo. Y desde hoy haré lo mismo con cualquier hombre que se te acerque. No lo harás. Te aseguro que no lo harás. ¡No! ¡No lo harás! El carruaje. Tenías que ser tú, prisionera de amor, bajo un mismo rostro y mi pequeña traviesa, su último trabajo en televisión. Lo de ella fue peor que eso. La muerte es algo definitivo. En mando el mundo de sombras en que estuvo Irene. Es pavoroso para ella y para todos. Rosario Gálvez. Siempre te recordaremos. Descanse en paz. La muerte es algo que no... La muerte es algo que no hay. La muerte es algo que no hay. CC por Antarctica Films Argentina